Pues al final resulta que no nos aburrimos mucho con el Gran Premio de los Estados Unidos. Mira que yo tenía bajas expectativas, porque sí, es una carrera de Fórmula 1 y estoy muy animado, y estoy por las paredes cuando suena el himno de la Fórmula 1 en la intro, 5 minutos antes de arranque la carrera, pero ya teníamos en mente que Lewis Hamilton muy probablemente se iba a convertir pentacampeón del mundo, y a mí esto de que se decida el mundial a 3-4 carreras de que termine el campeonato, a mí me frustra bastante. Yo quiero ver lucha siempre hasta el final y creo que es lo que he intentado transmitir en esta serie de blogs durante este año en Motor.es. Entonces cuando empezó la carrera estaba como, sí, bueno, vale, pues vamos a ver Hamilton campeón. Pero desde el primer minuto, desde el arranque de la carrera con el adelantamiento de Kimi Raikkonen a Lewis Hamilton, ya veíamos que esto iba a ser prometedor. Fue una carrera, la verdad para mí, de las que hacen afición, una de las mejores de la temporada y una de las mejores de la era híbrida. No sé por qué, no sé por qué, porque a lo mejor es lo que dije en el resumen, probablemente mucha gente no coincidirá conmigo, o verá que ha habido carreras más interesantes este año, o que no ha habido muchos adelantamientos, yo qué sé. Pero yo lo he visto como una carrera, a mí esta carrera me hizo vibrar hasta el final, hasta el final, hasta que Kimi Raikkonen cruzó por la línea de meta. No sé si era porque estaba el Mundial en juego y Lewis Hamilton se adelantaba a Max Verstappen, pues se convertía a ventacampeón y estábamos todos pendientes de a ver si lo conseguía o no. No sé si es por el factor de que ganó Kimi Raikkonen por primera vez desde Australia 2013, un piloto que he tenido en la Fórmula 1 desde que empecé a verla y por tanto pues te emociona un poco ver a uno de esos pilotos todavía dando guerra. Y fue una carrera para mí que me hizo vibrar, que me hizo emocionarme y la verdad una carrera que es para enseñar a gente que no sigue la Fórmula 1 y decir, chico, por esto miro la Fórmula 1. Fue una carrera con muchos factores a tener en cuenta porque ahora en lo que queda de temporada nos tenemos que centrar en lo que va a decidir la temporada, en esa pugna Hamilton-Fettel que parece que está más decidida que nunca de cara al Gran Premio de México ya que, si no recuerdo mal, Fettel tiene que ganar la carrera para tener opciones y que Hamilton sea octavo o peor. Lo tiene muy complicado. Pero hay muchos factores a tener en cuenta de esta carrera. Primero Kimi Raikkonen, vamos a empezar por orden. Y primero Kimi Raikkonen, sí señor. Sorprendente, sorprendente. Para mí una de las mejores actuaciones de Kimi Raikkonen desde que volvió a Ferrari en la era híbrida en el año 2014. Para mí estuvo formidable y lo quería transmitir en este vídeo porque para mí hizo una de sus mejores carreras y de sus mejores actuaciones, pero sí que es cierto esto porque esto siempre pasa. Cuando hay un piloto que es candidato a abandonar el equipo, que como Kimi Raikkonen por ejemplo ya está confirmado para el equipo Sauber por la temporada que viene, que le van a reemplazar en el equipo Ferrari, siempre es uno de estos pilotos escuderos que durante estos años ves que no ha hecho mucha cosa, es admirable de todos modos porque a ver, es campeón del mundo, no se le puede desprestigiar. Y también tiene la edad que tiene y con la edad que tiene muchos otros pilotos o ya se han retirado o han abandonado equipos grandes o no han tenido oportunidades como él y él seguía con Ferrari, por tanto eso es de admirar. Pero al fin y al cabo lo comparabas con Sebastian Vettel y la diferencia de puntos que había era demasiado grande. Cuando estaba Fernando Alonso en 2014 también como compañero de equipo tampoco hacía mucha cosa y por tanto pues sí, es de admirar y tal, pero no estaba al nivel que estaba Kimi Raikkonen. Entonces esto suele pasar bastante de cuando un piloto de este calibre que se encuentra en esta situación hace una carrera brutal, empieza todo el mundo de wow, pues ahora se han equivocado, tendrían que haberse quedado aquí para la temporada siguiente. Para mí esta carrera no justifica este año de Kimi Raikkonen y los anteriores. Para mí me parece razonable todavía y lo mantengo el hecho de que Ferrari confíe con Charles Leclerc para la temporada que viene, que le sustituya al piloto Monegasco, pero sí que es cierto que mira, que hizo un carrerón, que muy bien, pero no sé, para mí este movimiento que hay ahora de ay, a ver si se han equivocado en Ferrari y han cambiado al piloto que no tocaba, pues la temporada con los errores de Sebastian Vettel y tal. Para mí sí, hizo muy buena carrera, además es que me emocionó, entonces eso yo se lo agradezco a Kimi Raikkonen por todo lo que ha hecho en Fórmula 1, pero para mí sigue estando justificado el hecho de que se vaya a esa Uber. Segunda posición, Max Verstappen, que creo que ha sido el más tapado de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de los Estados Unidos, no ha sido el más tapado, era entre comillas, porque también fue valorado como el mejor piloto del día por los aficionados en la Fórmula 1 y tal, pero si lo comparas con la victoria de Kimi que ocupa todos los titulares y la pugna entre Hamilton y Vettel, pues es el más tapado de ahí. Pero la carrera que hizo Max Verstappen fue probablemente una de las mejores que hemos visto del holandés desde que está en la Fórmula 1 y si hubiese ganado, el tema está en que si hubiese ganado, hubiese anotado una de las mejores remontadas de la historia de la Fórmula 1, porque salía décimo octavo y pocas carreras han visto saliendo décimo octavo que ganase la carrera. Brutal, ya desde la primera vuelta esto de adelantar, de ganar nueve posiciones, sí que es cierto pues que hubo mucho jaleo y mucho toque por detrás en la primera vuelta, en muchas posiciones perdidas, pero nueve posiciones y después escaló a la cuarta en la vuelta ocho, si no me equivoco, y tuvo ritmo suficiente para todavía tener opciones y alternativas para ganar la carrera, porque estaba a un segundo de Kimi Raikkonen, entonces si hubiese ganado ya hubiese sido espectacular, pero se marcó una remontada al igual que el año pasado, pero esta vez incluso mejor, el año pasado le echaron del podio por ese incidente con precisamente Kimi Raikkonen y en este gran premio la verdad es que lo ha hecho absolutamente espectacular. No hace más que reafirmarme que efectivamente si Max Verstappen no hubiese tenido esas cuatro, cinco o seis carreras iniciales tan turbias que tuvo en el principio de temporada, Daniel Ricciardo en global, quitando estas últimas carreras porque le está pasando de todo, de fiabilidad, problemas ajenos completamente a él que no tiene la culpa y le está pasando de todo, es una despedida un poco triste del equipo Red Bull, pero si Daniel Ricciardo no tuviese ahora por ejemplo estos problemas y Max Verstappen hubiese sentado la cabeza en el inicio de la temporada 2018, Daniel Ricciardo lo hubiese tenido muy 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 complicado para batir a su compañero en esta ocasión. Max Verstappen este año tras esos primeros grandes premios ha dado un salto, ha sentado la cabeza y ha marcado unos grandes premios espectaculares y esta es una prueba de ello. Entonces es de ahí que tengamos tantas ganas de ver si el año que viene va a tener un motor Honda a la altura del chasis del equipo Red Bull y le podamos ver luchando por victorias porque imaginaos el año que viene una batalla por las victorias entre Lewis Hamilton, entre Sebastian Vettel, entre Charles Lettlerc, entre Max Verstappen, Pierre Gasly, quién sabe, por qué no. Y ya dependiendo de otros pilotos jóvenes, de la sabia nueva que está entrando en la Fórmula 1, esa nueva generación de pilotos, si tienen oportunidad, pero la verdad es que nos está quedando un futuro y unas próximas temporadas que a priori desde hoy, día 24 de octubre, pinta muy bien. Tercera posición Lewis Hamilton, poco que decir, no fue cosa suya del todo porque fue problema un poco de la estrategia, de ese desgaste excesivo de las gomas que le hicieron cambiar esa estrategia y optar por la estrategia de dos paradas, algo que sorprendió bastante al resto, pero él como tal, como pilotaje, como mentalidad de cara a la obtención del campeonato lo hizo muy bien, porque no arriesgó. Cuando vio la puerta medianamente abierta con Max Verstappen se lanzó porque Max Verstappen se pasó de frenada, intentó ese exterior que si le hubiese salido hubiese sido el adelantamiento del año y un adelantamiento que valía un pentacampeonato del mundo, que se dice poco. Entonces lo intentó cuando parecía que estaba muy cerca, muy cerca, muy cerca, pero en otros intentos no se lanzó a lo bestia para intentar conseguir el título, porque al fin y al cabo, si no lo conseguía en Austin, Hamilton lo que tenía que tener es la mentalidad de, bueno, pues si no es en Austin será en México, y si no es en México será en Brasil, y si no es en Brasil será en Abu Dhabi, y si no es en Abu Dhabi me pego un tiro porque tengo mucha ventaja con Sebastian Vettel, pero tiene que tener esa mentalidad y es efectivamente lo que hizo, lo hizo muy bien. Tercera posición, él seguro que habría deseado otra posición y llevarse ya al pentacampeonato a casa, pero calculó muy bien, usó la calculadora y le funcionó perfectamente. Y en cuarta posición, Sebastian Vettel, que qué queréis que os diga ya que no os haya dicho, en el último vídeo precisamente decía esto de que demasiados errores, no se puede luchar así por un título mundial, y cometió otro. Otro más, primera vuelta, contra otro Red Bull, esta vez no era Max Verstappen, contra Daniel Ricciardo, y otra vez a la remontada y una carrera al sprint, que quién sabe lo que habría pasado, porque con esa estrategia de Lewis Hamilton, pues Sebastian Vettel perfectamente podría haber terminado por delante y recortarle algunos puntos a Lewis Hamilton en vez de perderlos e ir perdiendo otra carrera tras carrera, y la verdad es que se me quedó sin palabras ya con la segunda mitad de temporada tan triste que está completando Sebastian Vettel. Ya cuando pasó el incidente yo dije no puede ser, me quedé parado, que casi se me cae el móvil al suelo, de decir es que no puede ser, no me cuadra que haya un piloto tetracampeón del mundo con un coche que a lo mejor ahora está un peldaño por detrás de Mercedes, pero está a la altura para intentar al menos luchar con Mercedes y que ha podido hacerlo durante toda la temporada, que esté encadenando todos estos errores carrera tras carrera, es que no me encuadra, no me encaja. Después salió algo, alguna noticia de que Sebastian Vettel estaba teniendo algún problema personal y que esto podría explicar su bajón de rendimiento en esta segunda mitad de temporada, yo ahí no me quiero meter, no me quiero meter en porque si tiene problemas personales pues todo, todo el mundo puede tener desgraciadamente problemas personales, yo no me voy a meter aquí a decir no, eso es mentira, es una excusa, quizá los tenga, pero igualmente nosotros nos tenemos que fijar en lo que hace en la pista y lo que está haciendo en la pista, desgraciadamente, sea por esos motivos o porno, está siendo muy mal, lo está haciendo muy mal y otra vez puntos perdidos, menos opciones de cara al Gran Premio de México, si antes necesitaba un milagro de la Virgen de Lourdes para obtener el título, pues ahora ya no sé lo que necesita. Todo puede pasar, sigo en lo mismo porque todos nos esperábamos que Hamilton ganase en este Gran Premio o al menos yo lo esperaba así y no fue así, entonces todavía podemos mantener este discurso de que todo puede pasar en la Fórmula 1 porque el Gran Premio de los Estados Unidos fue espectacular, pero ya demasiado tendría que pasar en México que se le rompiese el motor a Hamilton en la última vuelta y que Fettel ganase, yo que sé, muchas cosas le tendrían que pasar para no llevarse el título. Y no tenemos tiempo para más, hablaremos más en profundidad más tarde sobre otros temas que nos ha dejado este Gran Premio de los Estados Unidos y otros grandes premios como el tema de Fernando Alonso diciendo lo de no, es que ahora no hay nivel, que es increíble lo de los pilotos que tenemos ahora en el fondo de la parrilla, hablaremos porque tenemos, si se decide el Mundial en México, tenemos Brasil y Abu Dhabi para tumbarnos a la Bartola cuando ya se haya decidido el Mundial y podemos hablar de lo que nos ha dejado esta temporada 2018, pero quedan cuatro días para el Gran Premio de México, mexicanos y latinos disfrutad mucho del Gran Premio, si vais a asistir, mandadnos alguna cosa por Twitter, y nosotros nos ponemos ya en modo autódromo hermano Rodríguez y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo pon me gusta y deja un comentario. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.